¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes acá, el primer pregando cháchara conmigo. La gente se preguntará por ahí dónde está la Michelle, no tranquilos. La jefe está trabajando, solo soy su actor de doblaje. Aquí estoy como que para las escenas de riesgo. Una bestia, una bestia estar acá. Ya les voy a hablar del invitado, pero bueno, estar acá con el público por ahí arriba. ¿Dónde está ese público? Bacán estar acá abriendo, haciendo un poco de este tipo de espacios, que podemos estar con público, una bestia. Y nada, pues una bestia estar aquí con este invitado. El pana tiene 22 años, se dedica al rap R de Nexo, que en realidad nos contaba qué significa rap de unión, rap de conexión. Bienvenido mi brother, siéntete en tu casa. ¿Qué tal? Nada, muchas gracias Panchito, a la gente. La invitación en el lugar está muy bonita, eh. Felicitaciones al dueño. Gracias. Agradecemos siempre a la Casa de las Artes, pues nos permite estar acá. Y qué lindo que te ha gustado, brother, porque es la idea compartir con espacios así, que son rey contraculturales y que ayudan también a que toda esta escena crezca, ¿no es cierto? Así que bienvenido, brother. Por favor, te invito a tomarnos una cervecita antes de pegarnos una cháchara. Para mí una bestia estar acá con este invitado, vamos a estar aquí conversando algunas cosas. Una bestia estar con el público ahí arriba, bacán, chederazo. Aquí en el público. Ana bestia ahora. R de Nexo. ¿Cuántos? Tú me tienes 22 años, ¿no es cierto, mi brother? 22. Estás. ¿Desde cuándo te dedicaste de por sí al rap? Dijiste esto es lo mío. Ya netamente lo que es profesional, podría ser un 2015, 2016. Ya me metí en un estudio, pues a grabar, a hacerlo profesional con pistas. Antes lo hacíamos con pistas de YouTube. Era como que, ah, buscabas una pista, te gustaba, te ayudabas a la chulla. Sí, cuatro años, cinco años, ¿no? ¿Puedo decir mal la palabra aquí? Sí. Ok. Cuatro años, cinco años, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si R de Nexo no se hubiese dedicado al rap en ese tiempo? ¿Ahorita qué te estarías llamando? ¿Haciendo alguna otra actividad, alguna otra profesión? ¿Te has puesto a pensar eso? No, no, es más, era. Yo antes era deportista. Bueno, sigo manteniendo el deporte, pero antes jugaba fútbol, pero le daba, estaba en las inferiores de la Católica. Bueno, entonces, bueno. Estaba en AFNA. ¿Y de qué jugabas? ¿De qué posición? Volante, delantero. Ahí siempre me gustó hacer goles. De goles. Totalmente. Cambiaste el gol por el micro. Tú sabes. Pasaron las circunstancias, tuve que estar fuera del fútbol dos años, no porque yo quiera. Y en ese tiempo conocí la música. Ya la conocí, ya la tenía en mí desde chiquito, es más, desde pequeño. Recuerdo que tenía una carpeta que mi mamá le mostraba de enano, 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 enano. Y eran full temas que tenía escrito de ahí a la chacha. Y no, pues, de ahí, ya como te digo, en 2015 fue como que nos centramos ahí a gastar un poco de billete, pero ya hacerlo en serio, ¿no? Hacer lo real. Hacer lo real. Cuando, o sea, pasa esta etapa, ¿no? Tú dices, no, brother, me voy a dedicar al rap. Yo cacho que siempre, o considero que, es un medio jodido esta decisión de, me voy a dedicar al arte, antes de que quizás la otra, que está todo bien, ¿no? Quizás buscar, no sé, un trabajo de oficina, una profesión de esas, ¿no? Creo que ese camino, como cuando te sentás, dijiste, no, voy a decir a mi family, voy a decir en casa, voy a tomar este, me voy a dedicar. ¿Cómo fue al comienzo esa reacción con la familia? Y fue fuerte, porque te cuenta que hasta la universidad la dejé. Estaba haciendo fisioterapia, o sea, yo estaba ahí. O sea, en el deporte estabas ahí, por ahí, más o menos. Tú en el deporte, pasó lo del deporte, todo esto fue tiempo de colegio. Entré a lo que es universidad, y antes de entrar a la universidad me mocharon los dos años. Conocí la música, como te digo, comencé a estudiar en la universidad, pero hubo un tiempo en el que, como te digo, estaba estudiando fisioterapia. Entonces era como que una rama de la medicina. Claro. Entonces, o te dedicas bien, porque no puede tratarle a un paciente mal, ¿no? Viene un mano operado. Ahí, ahí, lo brazo. Lo mando a operar de nuevo. Entonces dije como que, o sigo la carrera, o mi carrera musical, escogí, y escogí mi música. Entonces, Dios sabe cómo hace las cosas, y justo cuando decidí eso, cayó la pandemia. Salí de la universidad, se me cayeron los shows, o sea, todo en cuanto a lo musical, se cayó. Fue una vaina, pero creo que me fui a la pregunta, la pregunta era lo de mi familia. O sea, que era un poco la reacción al comienzo, claro, fue como que… De ahí, al inicio fue como que, claro, yo al inicio no lo tomaba tan profesional, entonces sí había momentos en los que, en un evento, mezclaba la música con joder. Ya. O sea, no lo hacía en un plan pro. Claro, te voy a dar una presentación, pero también de… Y no volví, cuando de la presentación puedo a las ocho salir directo a casa, me quedaba. Claro. Entonces, ya fue como que al inicio, no, no jodas, mi familia es cristiana férrima, férrima. Evangélica. Y yo también, como te digo, yo en Dios creo bien, pero soy joven, soy un buen mío, soy una buena persona. Y ellos lo tomaron un poquito mal. No sé si por el rap también, porque no sé, también es la crítica. Obvio, 100% por el rap. De acuerdo que una vez mi papá fue a un evento que tuvimos en Carapungo. Salud a la gente de Carapungo. Salud a mi gentecita. Cayó, creo que estuvo unos 15 minutos. No, cierto. Se fue enojado. No, es fumón. Puro va atrás. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? No vuelvas más. Y para colmo, yo iba tatuado esa noche. Entonces, esa noche no dormí en casa. O sea, y ponte esta pregunta también, ¿no? El tatuaje también, o sea, yo cacho que de ella. Una gente hasta el día de hoy lo ve mal. Bueno, es un proceso, ¿no? Pero en la familia también, aparte de que te casta el rap, ir todo ahí tatuadote. Obvio. Sí, sí fue. Como que el primer tatuaje que llegué fue en la costilla. Y nada, mamá me dijo, ¿te tatuaste? Sí. Eso fue lo más denso. De ahí, aceptaron en un punto, como me ves, que los tatuajes están ahí. Claro. Más bien, fue como que… Te cuento que ahora hasta le voy a llamar a mi hermanita a tatuarse, algo chiquito. Y fue como que mi mamá lo tomó mejor, como que bacán que le lleves tú a un lugar que sabemos que le van a tratar bien. Porque al final, normal, ¿no? En esta sociedad ya es normal, es un tatuaje, no estamos adorando a ningún ser malo. Es hasta una pieza de arte que te ponen, es algo que te gusta y… Esto es R de Nexo, esto significa que R de Nexo es para siempre, ¿me entiendes? Y en grande, no un chiquito. R de Nexo es para siempre, ¿me entiendes? Es como un compromiso también. Hay que saber si te vas a tatuar. Sí, no, totalmente, porque eso sí te lleva toda la vida. Igual yendo un poco, estamos hablando un poco de la family, o sea, al final tú estabas en el cole y ya rapeabas, o sea, le metías al rap. Y no, por ahí también hubo la profe como que… Primero, antes de eso, ¿de cuál eres en el cole? ¿De los de atrás o de los del frente? Profe, aquí tengo la tarea y tenga. ¿O los del medio que más o menos? O sea, yo estuve en seis colegios. ¡Hijo! Cada uno, cada uno. Pero siempre estuve atrás. ¿Y alguna experiencia así? Cacho que, bueno, siempre el colegio es, creo que una etapa donde el mundo también va creciendo, conoce los panas, tal, y siempre tiene experiencias. Y quizás en el cole alguna media… Muchas. No voy a entrar en detalles, ni tampoco me siento orgulloso de esto, pero en décima de básica me sacaron esposado. Con mi esposa. Yo estudiaba… Del patio. Discurso ahí. Justo era una casa abierta. En inglés así cabrón. No era una casa abierta, estaban los papás de todos, estaban las autoridades, llegó la policía, o sea, fue tremendo. Y como les digo, no estoy orgulloso, es un proceso, ¿no? Son cosas que pasan de ley. Total. Nos ayudan a crecer. Sí, no, fue algo que cambió, fue como, en mí vi un clic, mi mamita llorando, y décima de básica, y con uniforme, ¿me entiendes? Y era como que abogábamos, como que, oye, estoy con uniforme, qué foca, ¿no? Claro, no, 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 una vaina, pero bueno, entre muchas veces es una de las que más recuerdo. Qué loco, qué loco, y me imagino que claro, son experiencias como que focas, ¿no? Pero literalmente nos ayudan a crecer, uno también en el cole, a ver si… Parte de lo que soy ahora, ¿no? Vamos, creciendo de ley. O sea, básicamente eso es increíble como el proceso, ¿no? Como humano, porque a la final, tú como cantante, como artista, te puedes en escena, has crecido, te dedicas, pero también de humano hay ese lado, ¿no? Las cosas que tenemos con la family, o no sé si te pasó, no sé si con una profe o una amiga o un pana, que en el cole ponte vos, brothercito, préstame el deber, o a la niña, oye, préstame, dame un chupete, así, y hoy como ya eres de Redenexo, loco, tienes una entradita aquí todo, ¿dónde te presentas? Pasa ese caso, ¿sí te ha pasado? Ha pasado, ha pasado, pero en realidad yo soy una persona full, abierta, o sea, hasta que no me falles, puede que no me hables tres, cuatro años, que te abrazo, todo bien, no tengo rencores, o sea, si me falla, sí, tú sabes, tú sabes. La gente ya sabe, ¿no? Claro, normal, ¿no? Entonces, sí, pero de ahí no, no, yo soy rencorosa, tampoco soy, pero depende, ¿no? Bueno, hay que poner un paréntesis. La gente, sí, bueno, saludcita mi brother, qué gustazo tenerte acá, una vez que estar acá con Redenexo, disfrutando unas gruñones, ya saben, ricasa, saludcita, no una bestia, una bestia, una bestia estar contando así, contando este tipo de cosas, algo también que va, por ejemplo, desde que te hiciste a ser artista, te metiste de lleno y dijiste, no, lo mío es del arte, el proceso creativo, por ejemplo, que yo cacho que considero, que es distinto en todas las ramas musicales y en el rap también tiene su proceso, hay experiencias de panas, experiencias de cosas así. El proceso creativo de Redenexo, ¿cómo ha sido para crear, por ejemplo, los últimos temas? ¿Ha sido como que el enfoque o a dónde te has dirigido? Claro, yo creo que primero en ese tema hay que quitar un estereotipo que hay, que la gente coge y dice, no, es que para inspirarme me tengo que ir un mes a una cabaña, en una isla alejada de todo el mundo para poder, ah, no mierda, a veces sin faltar el respeto, yo en el baño, después de comer lo he hecho, me han salido temas y en el teléfono, bendita tecnología, ahí mismo lo anoto, ¿me entiendes? Entonces, mi proceso creativo es full espontáneo, ahorita ponte en esta felicidad, porque estamos con un buen trip, me da unas ganas de escribir algo, pues lo escribo, cachas, es un proceso así, de allí yo me preocupo más en los videos, me gusta, a veces no logro hacer lo que quiero, es más hasta ahora no he logrado hacer un video que yo diga, ta, 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 porque es como que los videos que ves en un buen porcentaje yo tengo como que la idea, como que hablo con mi madre y digo, mira, esto yo quiero, pa, 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 ahora tú lógralo, yo sé el trabajo del camarógrafo, no, del rodaje, pero hasta ahora no hay un video que yo diga, lo he hecho así, pa, 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 así tal cual como en mi mente está, pero ahí vamos. Y se complementa yo, cacho, que al menos ahorita, yo lo veo también como que bacán, que hay un poco esto también de difusiones, hay gente que ya se mete a hacer videos, yo qué sé, semanales, mensuales, de lo que antes tú ver un video, a menos de un rapero aquí que esté rompiéndola en el Ecuador, uno al mes o fuera, más difícil, no, eso también como que rescatar y qué bacán que tú como artista no me cuentas esto, que te gusta meterte, porque cacho que también hay los otros brothers, no, que está todo bien, pero brother, hagamos esto, tú métete en la cámara y yo en lo mío. Y es loco porque ahora tú sacas un tema y si lo sacas solo con una portada sin video, no sirve, puede ser un hit, un hit, bueno, Daddy Yankee lo puede lograr, pero hablando de la música más abajo, no podemos lograr con una portada, entonces hay que tener un producto, una buena carta de presentación, que Ecuador es las puertas, la cosa es entregar un producto que lo vean quizá en Alemania, imagínate ir a cantar allá. Gente que no entiende tu idioma, como pasa acá, aquí hay temas que no entendemos un carajo y decimos, ah, qué artista, Gangnam Style. Sí, por estar hablando lo que sea, Gangnam Style. Entonces, lograr algo así se puede y los latinos pegan full afuera, los latinos pegan full afuera, entonces, cuestión de… Hablando justo de este tema, crees que, así pero full, como que tanto del lado personal como del lado de cantante o de rapero, crees que es justo una etapa donde va a comenzar a darse eso, porque talento acá hay full, gente que le mete aquí hay full, no solo en el rap, en todos los genios, pero creo que también falta eso, como tú dices, ver las maneras de también, ver cómo mover tu música, la final, o sea, una portada, como tú dices, si bota un hit, que sirve si no subo con una buena portada, un buen video, yo creo que va súper de la mano. Y es que hay muchas cosas por detrás, porque yo te hablo del video y eso es lo que la gente ve, pero como quien dice, para que el artista, por ejemplo, tenga una ganancia, está lo que es registrar tu tema, estar en asociaciones como lo que es AICE, estar… bueno, yo anteriormente utilizaba CD Baby, hoy por hoy estamos con una empresa de México, entonces ya los temas los monetizan desde allá, pero es un procesote también atrás que yo me he dado cuenta recién. Verá, tengo la oportunidad de esta vez trabajar con la gente de México, ¿qué pasaba acá ahora? Teníamos el tema y era cuestión de que lo trepemos a Spotify y todo para ya subirlo, ahora es un proceso, mandar a México, firmar los contratos, hacer una vaina, claro, es hermoso, se va a Estados Unidos también, vuelve a México, es una cosa… Claro, porque están cerca, igual quiero que… Un rodaje que yo grabé el video y ya puede que se estrene en tres meses, ¿entiendes? Pero se estrena con toda la delay, totalmente profesional, con un sonido brutal y eso es lo que aquí tendríamos que hacer. O sea, no sacar un video semanal o un video mensual, sino sacar un video, bro, si lo puede hacer mensual, buenazo, pero que represente. Como tú dices un poco también al tema de la final, y que creo que es muy, muy prudente, no importa la cantidad, sino la calidad. Exactamente. No, totalmente de acuerdo, porque sí, yo creo que justamente es un proceso que ahora con la gente que le está metiendo, como digo, en todos los géneros, es parte de eso, no tanto de los creativos o de los artistas, como de los creativos que están por el otro lado, la gente que hace video, la gente que hace gráfico, es decir, loco, hagamos algo bocán, que crezca, que es lo final, lo que todos queremos aquí. Total, ponte en México, te interrumpa ahí. No, dile, dile, vos sígueme, bro, seguíos de chacha. A mí me enamora cómo trabaja la gente de México, porque es literalmente un colectivo, atrás de un artista. Obviamente son artistas, unos 3 o 4 artistas, pero todo ese equipo en cada artista se plantea, no, y allá, bro, no, no tienes idea, es hasta la vibra de los videos de la gente, es como, wow, eso se necesita acá. Y no estamos lejos, no estamos lejos. Sí, sí, justamente. Nada más hay que quitar par cositas que hay acá. No, no, sí, es lo bueno, no estamos como que cerca de, esperemos que todos le metan y a darle. Vale, hablando igual un poco de esto, la nota de la música, estás estudiando producción musical. Sí. ¿Cómo va esa nota? ¿Qué tal? ¿Qué tal estar detrás, no? Porque, claro, es como que digamos, a la final igual un camarógrafo está de otros lados. ¿Qué tal esa experiencia de estar detrás del beat? Complicada. La verdad que tuve problemas con esta nota de la latencia. Me había comprado el controlador MIDI y aplastaba las teclas y decía, loco, es que no entiendo. Yo tengo buen oído. Tísico. Ya, hijo, cachado. Que escuchaba, escuchaba y decía, no, esto suena un microsegundo atrasado. Y hacía una nota que se llama latencia. Yo no conocía eso. O sea, yo iba al estudio, grababa y el productor se encargaba. Claro. Y ahora cuando me puse en la mesa, yo no pude ni siquiera. ¿Qué? O sea, yo estoy luchando ahorita. Estoy luchando porque entender los tiempos, entiendo, pero ya sé lo rítmico, la música. Pero al final es como que, ¿quieres hacer tus beats para tú? ¿Treparte en los beats? O no sé, también. Hay gente que lo hace. Yo quiero un título. Quiero un título para estar fresco y que nadie me joda. De allí yo soy un man que dice, zapatero, tu zapato. Yo no voy a hacer un beat como un tipo que se dedicó toda su vida a hacer beats. Yo soy un tipo que se dedicó toda su vida a hacer letras. Que si me pongo a hacer beats ahorita, tengo que estar 10 años para hacer lo que no necesito. Entonces, mi título bacán, no es solo un huevón que estoy rapeando. Pero para mis producciones, quiero gente que esté dedicada a su vida a eso, ¿me entiendes? Porque si yo doy lo mejor de mí, necesito a alguien que dé lo mejor de lo suyo en la otra parte. Entonces, complementa. Si yo hago un beat, puede que sea un beat que a mí me encanta. Pero que a mí me encanta no significa que al resto le vaya a encantar. Entonces, necesito un profesional para eso. Algo que es bacán, que es de tu música, que se ha escuchado, que has dicho en otras entrevistas también, Ponte, has hecho mezclas con rock. Has metido con el árbaro a algo como que bolero, algo romántico. De alguna u otra forma, yo considero full de que tu estilo también va por esa onda versátil, de no enfocarte al rap, al rap bumbab o ese tipo de cosas. Decidió full personal, o sea, como que decir, loco, yo quiero hacer esto, punto, aunque yo cacho, que detrás de eso también hay gente que como, no, brother. Y ya, la típica, no, que no bumbabes y rap. Entonces, ¿cómo así también ese tratamiento? Porque al final es un camino que me imagino que tú ya dijiste, yo quiero hacer esto, tomar esa versatilidad y no hacer solo el rap típico. Me imagino que hasta el día de hoy hay un poco de gente que quizá… Y es más, ¿sabes? Se puso muy fuerte desde que mi productor murió. Desde que Marmota, que padre, cáncer, hermanita. La buena siempre, Fausto, eh, la llevamos acá. Grande. Él era un tapabocas. Había gente que es de la nueva escuela, que es normal, no hay el ego de los artistas. A veces son nuevos, comienzan a recibir cosas y pues yo caí en eso. Yo hablo en general, no estoy poniendo ahí… Claro, claro, no. General, ¿no? Que comienzas a recibir algo como artista y dices, no, pero Fausto era una persona que te ponía las cosas claras. Y obviamente, desde que se murió como quien dice mi cabeza, no mi mentor. Ah, normal. Fue como que me quedé solo en ese ámbito. Y comencé a hacer mis productos independientes, antes de estar con la gente de México. Y no, no tienes idea de cómo la gente no aceptó. Yo me di cuenta un poco en cuanto a visitas, porque puedes un poco tantear, ¿no? Ya, los números que… A veces los números son engañosos, o sea, un videote puede tener tales y un videito… Pero sirve un poco como para tantear. Ahora, ¿qué pasa? Yo la anterior semana me reuní con Carlos Zamora, es un artista de Alemania. Él vino por acá y me contaba, me dice, ¿en Alemania, por acá? Ya no se escucha rap, se escucha trap, se escucha drill. A mí me duele eso, a mí me quema el alma. Cuando escuché eso dije, mierda, no puede ser. ¿Qué va a pasar, Ecuador? Quédate ahí. Pero te das cuenta de que el mercado es otra cosa. Entonces, aquí hay gente de 15, 16 años que te dice, no, que ahora haces trap, que ahora te vendí, haces huevadas. Pero hay empresarios que están fijando y dicen, ah, no, esto es lo que hay. Entonces, a mí el hater no me paga las cuentas, no me da riendo, no me da comida, no me da nada. Pero la gente que está valorando el trabajo, la evolución, sí, ¿me entiendes? Entonces, a la final, aquí hay mucha gente que no va a apoyar eso. Normal. Pero se van a terminar adaptando. Hay muchos raperos, traperos que aquí decían, yo no voy a hacer trap. Es más, yo una vez dije, no voy a hacer trap. Y ahora estoy en el drill. Siempre tenemos esa experiencia de yo, no, y pa, te cae. Todos tienen derecho a cambiar de opinión, bro. Totalmente. Y bacán, no, porque a la final no son como que yo, al menos considero que no es, o sea, puedes tener tu estilo. Hay muchos raperos que acá pueden dedicarse al boom-baba, bacán. Métanse del uno. Pero si hay otro man que le mete otras cosas, pues bacán también. Y lo que me gusta de mí es que yo puedo meterme en un drill, en un trap, en un bolero, en lo que sea. Pero sigue sonando R de Nexo. O sea, no dices, ah, es el Nexo. No dices, ah, es R de Nexo. Es el mismo trip, en otro ritmo. Es el mismo mensaje, la misma vibra, en otro ritmo. No me jodan. En esa misma, o sea, como tú dices, no, te ponen un tal, 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 te trepas. Como productor, como rapero, bueno, después la otra. Como productor, como rapero. ¿Harías un beat de reggaetón? O sea, te hicieron en R de Nexo. Un beat. Un beat de reggaetón. Toma. ¿Para yo rapearlo o yo para hacerlo? Primero, ¿cómo? Para hacerlo. Para hacerlo, claro. ¿Y para cantarlo? Para cantarlo. Pasando los 36, 37 años. Yo, cada uno, cada uno. O sea, yo, brother, sinceramente, yo soy de los que… Cuando usted ya necesita hacerlo, no ves Snoop Dogg ahorita. Acapella a un raperote y está haciendo comercial también. Ya me dijiste como productor, varias, varias un beat, como cantante. Después, como persona, te ponen un calderón, te tripeas un perreo fresco, fresco, porque yo cacho que hay gente que sinceramente no disfruta. Obvio, obvio. Y se respeta, ¿no? Totalmente, totalmente, un cumbión. Pero no, para mí me ponen una cumbia. Lo que no me gusta son los vallenatos. Yo con vallenatos… ¿Vallenato o bachata? Como una salsa, una cumbia. Chato. Porque a mí, yo tomo y todas las notas, pero no me gusta tripear con rap, por ejemplo. Y algo que mi enamorada cacha a veces es que suena un tema mío y quita. Yo estoy tan cansado de eso. Es como que yo lo repasé, yo lo escribí. Yo estuve con mi idiota en la cabina, equivocando, que me ponen el tema y me digo, ya, no, ya pasé eso, quítale. Entonces me pones un bolero, una rocola y mira qué raro. O sea, por ejemplo, digamos, así en un tripeo entre panas, obviamente quizás no tienes tantos panas que escuchan rap. Total. Se dedican a escuchar rap. Tú dices como que, brother, mejor otra rap. No, 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 mira, si estamos tomando y me pone… O sea, mira, estamos tomando y me pone rap, o estamos en lo que sea y me pone rap, te escucho rico y te cabeceo. Pero hay un punto en el que yo mismo digo, ya, weón, somos rapero, pero no es que, no estereotipes, a ver si podemos hacer otra cosa. Es que eso pasa. Hay otras que en cambio les gusta, les gusta otra música. Se sabe en la letra de reggaetón, pero en las personas, no, yo no, yo eso no. Y ese es un estereotipo bobazo. Es como que ya, bro, yo escucho reggaetón. Claro, totalmente. Yo escucho, pero yo he perreado. ¿Entiendes? O sea, no me jodas, ¿qué quieres ocultar? Yo creo que también es como un estilo de música, o sea, la final, todo el mundo está ahí disfrutando y bueno. Bueno, nos damos ahí un break para saludar a toda la gente que está ahí arriba viéndonos. Una bestia, una bestia, una bestia. Bacán estar aquí conversando con el R, unas cositas, qué bacán estar aquí pegando una cháchara con todo el público, siempre rescatando que podamos tener aquí público en vivo, que es algo jodido, justamente en esta etapa de reactivación y todo lo que pasa. Que estamos justamente en un proceso, ¿no? Nos estamos reactivando, estamos viendo a los conscientes de las sesiones. En cien pasos que venga aquí con gente, ¿no? ¿Cuánto? O sea, ¿desde cuándo? Porque ya la final… Este, pero no te voy a mentir. 2020 ya. Este tiempo de pandemia sí tuve conciertos, gracias a Dios me salieron conciertos en Zoom, esas vainas. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo cacho que hay gente que literalmente, yo he conocido gente que literalmente en esa época no salió de la casa, o sea, ni al patio. Total. O en el patio, pero hay gente, claro, como tú dices, ¿no? Tú pudiste salir de la ciudad, buses, etc, etc. ¿Qué tal es la experiencia de salir en pandemia? Triste, porque uno como artista sí está acostumbrado a cantar y tener un mundo de gente ahí, abrazarse con la gente, tomarse fotos. Y acá es, aparte de que la foro es limitado, sales y con la gente es como que… Uno es cariño, yo soy full amiguero, ¿me entiendes? Yo soy de cogerte y abrazarte y ahora es como que vienes y te quiero abrazar, pero no sé dónde estabas, no sé si tienes algo, ya te vacunaste. Claro, bueno, ahora… Entonces son notas que son tristes para el público y para el artista. Normal. Es como que yo he visto también colegas artistas que les ha ido bien, pero han hecho sus eventos así en vivo, en plan en vivo de transmisión. Y apagan la cámara y es como que… Y el show, lo que leía en el artista es salir y compaginar con la gente, ¿sabes? O sea, yo cacho que ponte, al menos en este medio del arte o tal, o sea, sí fue brutal, o sea, no es lo mismo, yo cacho que nosotros como que estamos en este lado de productores tal, estar con gente… Y eso que acá no había muchas presentaciones, en el rap era pesado sacar un show. Claro, claro, claro. Y que se hayan caído todas esas… Uf, no me imagino, me imagino, es que jodido, pero justamente hablando de eso, ahora poco a poco se están reactivando las cosas, ¿te has vacunado o no te has vacunado? Es la primera. La primera. Si no vayas, premeca. Vine vacunando misma. No me entiendes, broma. No, todo es broma, no es porque… Es broma, es broma. Todo fresco. No, eso yo creo que bueno porque poco a poco se están abriendo los espacios, no me imagino que igual van saliendo presentaciones también fuera de la ciudad. Sí, estuvimos por Pelileo, ¿sabes? Estuvimos por Pelileo, muy chévere, tenemos por Ibarra, por la Tacunga, tuvimos experiencias también, entonces la gente está como que reactivándose, ¿no? Claro, claro. Teníamos por Esmeraldas y ¿sabes que por esto de la nueva cepa? La Delta. La Delta, es que hasta hay una alfa, no sé, qué miedo. Yo, la Delta no me llegué. Qué miedo. No me imagino que es alfa. Qué miedo. No, sí. Pero se cayó esa vuelta y es triste, es triste. Normal. Se caen un montón de cosas, negocios, conciertos. Los negocios. Yo, yo, ponte, yo soy del comité del pueblo, donde tengo, conozco caseras, gente de los mercados. De ley. Y pesado, ¿me entiendes? Y de por sí ellas ya la tenían cagada. Ahorita se les cagó. Entonces uno no puede quejarse sin estar en esos zapatos. Como que yo he dicho, qué mierda, la pandemia, se me cayeron presentaciones, ella no ha salido como antes, esto, lo otro, talla, ni camello, pa. Y sales un ratito y, bueno, cuando sales en esa calle, no, porque si sales por Cumbayana, se está un poquito más fresco. Pero sales por acá y dices, no, ponte en el comité. En los barrios. Claro, en los barrios. Ahí en los barrios es donde en serio se afectó a la gente. La gente que no puede publicarte en Facebook, hey, estoy mal. Hasta hay gente que no, tú ves en Facebook, gente que te publicaste el número, vea, trabajo de plomero. Hay gente que no puede ni eso. Gente que se va a la calle y con el aguacate pudriéndose, cómpreme porque ya no tengo. Ahí se va para un guacamole pero le compren, ¿me entiendes? Entonces son, ahí es donde en serio hubo la afectación. Yo como artista me siento afectado emocionalmente, pero quien de veras afectó es la gente de afuera, la gente de la calle. Full, full. Y es foco porque lastimosamente, definitivamente hay gente que no, o sea, como que se hace ciegas aún. Yo creo que afectó tanto a los microempresarios como a la gente que vivía del día a día y a los artistas full también, full fullsazo, fullsazo. Pero bueno, a la final poco a poco se están reactivando, las cosas se están dando, los conciertos se están dando, algo a futuro, quizás no ahorita como que de aquí a un año, sino previsto por ahí, quieres irte fuera del país, gestionar algo por acá, por Colombia, Perú, porque me imagino que ya de aquí al próximo ya se podrá hacer tipo de gestión. Total, no pues, estamos planeando primero lo que son colaboraciones con artistas de afuera, de México, de Colombia, justo que mencionaste. Y obviamente el plan de ese es salir del país, para el artista salir del país es dar el paso en cuanto a monetizarse, a poder tener billullo, porque de aquí sacar y que te conozcan de aquí desde Ecuador lo podemos hacer, pero no, el artista se va a morir de hambre al año, lo que invierte no lo recupere en años, porque la gente dice, saca más videos, saca esto y paga, consume, dale like, cuesta, ¿me entiendes? Cuesta, desde el beat, que te graben, que te mezclen, que te mastericen, la producción del video, yo corro con suerte, tengo auspiciantes, entonces me ayudan en eso, no corro con todos los costos, pero ahí está la gente que dice, ah, que apoyen, que si hay talento, pero apoyen, pues loco, en real, claro, claro, ve un talento, dale un video, dale un tema, produce, y si no funciona ya, pero le diste su tema, y el más se queda tranquilo, lo intenté, ¿me entiendes? Pero hay gente como, ah, que si hay talento, que el Ecuador, por eso el Ecuador no sale, pero ¿qué estás haciendo para cambiar eso? ¿me entiendes? Justamente ese tema que decías de las colaboraciones, bueno, esperemos que mejore, porque sabemos cómo es el ambiente ecuatoriano en el tema de esto, de colaborar, y no creo que solo pasa en cantantes, con cantantes, sino géneros con género, productor de video, tal, 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 pero bueno, esperemos, qué bacán, qué bacán, que también tú estés en esa, de moverte, de expanderte, porque de eso también se trata, de ir creciendo, y como yo creo que como cultura ecuatoriana, salir del país, que es lo más bacán, salir de nuestra música, claro, que te escuchen por ahí, ahí los temas, te iba a hacer una pregunta, pero ahí off the record, Renexo, ¿está o no soltero o casado? Tengo una enamorada, vamos para los seis años, hijo de madre, ¿dónde está la enamorada? Está por aquí, ¡uh! Saludos, no, esa no era la pregunta de Candela, ¿sí cachaste los aplausos? Hay cariño, hay cariño, la gente no siente, esa no era la pregunta, la pregunta, el disco de Renexo, ¿para cuándo? ¿Cómo está esa movida? ¿La gente por ahí está pendiente? Estamos reactivando lo que era Padre Tiempo, lo que es Padre Tiempo, que con Marmota que ya falleció, entonces todo, pero estábamos de nuevo, nada más estamos haciendo las fotos, el arte, acabamos el arte, y vamos a hacer un evento brutal, esperemos que no nos cancelen, ¡Pistota, Pistota! por favor, que no nos cancelen, y ya, no te voy a dar una fecha, porque vengo dando fechas desde la anterior, mejor, mejor ahí, reservado, y la vida cambia, claro, estos dos años me he dado cuenta que la vida cambia, del día a la noche, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero entonces, muy próximo, ya estamos en los últimos pasos, para acá, se está cocinando, se está cocinando algo del, putas, más claro, una bestia, una bestia estar acá con el renexo, acá mi brother, déjame, estar tú, extendido, salud, bueno ya, ha estado con usted mi padre, pero tranquila, ahí le dejamos más de, de nuestros panas de gruñones, antes de despedirme, agradecer a la gente que, que es, que nos hace permiso, que nos puede hacer, nos deja hacer esto, a la Casa de las Artes, un agradecimiento especial, también a la gente de gruñones, que nos tiene aquí, con esa rica charbeschita, a la gente del curo, que tenemos también una botellita, después para mi pana del R, de nexo, que se mande, ay, el curo es una botella, que adentro tiene un chontacuro, y así que, ¿qué me vas a mandar? Y es como, es como, yo comprometiéndome a tomar, es como, cachas del mezcal, el mezcal tiene ahí la nota, tiene el chontacuro, el chontacuro, buena, buena, gracias, gracias, gracias a chontacuro, a toda la gente, a coffee up, escríbeme chontacuro, me interesa, listo para conversar, y este caso, porque no te echo mal, o sea, tomas todo eso, con unos par hielos, o sea, no te metes hielo, digamos solo, pum, al siguiente día, como nuevo, sin chuchake, uy no, me ahorro en el cebollado, curo, gracias gente, te curo a la gente de, de engine, todos, y nada, un gustazo estar acá con ustedes, con ese público de arriba, que nos estuvo alentando, desde principio a fin, con mi pana R de Nexo, que tiene un montón de cosas por dar, viene su disco, que va a estar hijo de madre, ya lo dijo hermano, agradecido a él, agradecido brother, por estar acá con nosotros, por compartir este tiempito, y nada, para otra será, vean, recuerden siempre, no me olvidaba, da tus redes sociales, como te puede encontrar la gentecita, en Instagram, Facebook, en Instagram, como niño bello, tres, dos, pilas de ahí, pilas de ahí, niño lindo, pilas de ahí, en Instagram, como R de Nexo, R de Nexo, ahí, búscale en cualquier lugar, R de Nexo, nadie tiene ese nombre, con TikTok y sin TikTok, sí tengo TikTok, pero no lo manejo yo, al final nos hacemos, al final nos hacemos un TikTok, con la crew de los Panchos, por ahí, hay que salir, al final, venís que publique, hay un TikTok, sigan al panel de Red Nexo, en todas sus redes, YouTube, Spotify, tal, sigan a los Panchos Entertainment, ya saben, también YouTube, TikTok, aún no, brother, aún no, porque el equipo, el tiempo de ir a la mentira, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, los Panchos Entertainment, pegando chachara, gracias, nos vemos en la siguiente, una bestia. Buñito. Buñito.